Música Qué tarde que has venido, no ves que ya es invierno, de toda mi ternura la vida la quemó. Qué tarde que has venido sin las ramas de tu infierno, de casi solo llagas en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía, la noche que torputó que hundí que entre los dos. La noche te volvió feliz, ¿por qué? ¿por qué? y alcé mis puños rotos, trispados en tu amor. Corazón, no lloré, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías como el hueco de un adiós. No pueden perdonar, no dores corazón, que debo en tu latir su maldición. Qué tarde que has venido, no ves que ya es invierno, mis labios están secos amargos como ayer. En mí se desataron las cienfugias en el averno, y solo lloraron y la triste lo mismo que un cifre. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lucha que es mi lágrima de hoy. Y en cada atardecer, en la puerta de un calabón, traerá desde el olvido tu vieja maldición. Corazón, no lloré, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Corazón, no lloré, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Corazón, no lloré, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Corazón, no lloré, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Corazón, no lloré, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Corazón, no lloré, que 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 no lloré. Corazón, no lloré, que no lloré, que no lloré, que no lloré. Corazón, no lloré, que no lloré, que no lloré. Corazón, no lloré, que no lloré, que no lloré. Corazón, no lloré, que no lloré, que no lloré, que no lloré. Música Música Música